Bueno, después vamos a tomarnos un licor, café, café licor, licor de café. La hostia esta mierda, ¿no? Puede ser. Si quieres más tajar, increíble. A ver, no lo sabemos. Bueno, lo probaremos. Y aquí va a ir. La hostia. La hostia. La hostia. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video